Yo sé que en este mundo habrán muchas personas que se identifican con esta canción Your MG Papi tú le prometís que a mami que nunca la dejarías Que por ningún motivo de la vida no la abandonarías Te juraste amor, puro y sincero a mi madre Pero esas palabras se esfumaron como el aire Y nos dejaste a ella y a mi sin un amparo No te importó todo el daño que nos hacías Te fuiste de casa a refugiarte en otros brazos Y por eso decidí que en mi canción te lo diría Cobarde, tú fuiste un padre cobarde Dejaste a mi madre un día Y a mi cuando estaba pequeñito Cobarde, tú fuiste un padre cobarde Dejaste a mi madre un día Y a mi cuando estaba pequeñito Ahora yo soy un artista Por gracia de Dios Ya que mi madre nunca me abandonó Pero yo sé que ahora tú vives la vida Muy triste y vacía Cuando escucha a tu hijo Que un día tú abandonaste En la radio cantar Por qué nos abandonaste Si mi madre te quería Y yo te necesitaba Por qué, por qué Y yo te necesitaba Sentimiento, sentimiento Muchacha Tito Salsa El Combo Letal Diblas Jeje Que feeling, que feeling Your M.G. Mi madre lloraba y sufrió Por tu abandono Y al no tener nada que darme de comer De ser por ti Yo hubiera estado solo y triste Pero fue ella quien me brindó De su querer Cobarde Tú fuiste un padre cobarde Dejaste a mi madre un día Y a mi cuando estaba pequeñito Cobarde Tú fuiste un padre cobarde Dejaste a mi madre un día Y a mi cuando estaba pequeñito Ahora yo soy un artista Pero gracia de Dios Ya que mi madre nunca me abandonó Pero yo sé que ahora tú vives la vida Muy triste y vacía Cuando escucha a tu hijo Que un día tú abandonaste En la radio cantar Me abandonaste Mi madre luchó por mi futuro Y aquí estoy para el mundo Jeje Sentimiento, sentimiento mami Your M.G.